si amigos de youtube que tal buenas tardes buenas noches buenos días donde quiera que estén aquí presentándoles esta grabadora digital de cinta modelo es yamaha dtr2 si ustedes tienen una de ésta y les presenta el problema de que él no avanza la cinta para ningún lado solamente arranca el motor del cabezal el cap está no está trabajando lo que tienen que hacer es cambiar en este pequeño word está esta tabletilla los tres capacitores de 10 microfaradios a 16 volts ahí en el de arriba le puso un nudo regular porque tiene espacio para ponérselo y en estos de acá lleva otros dos ahí si tenemos que ponerle los que son de montura superficial que lo que tengo aquí esos dos con esto el motor volverá a funcionar más tiene que tener cuidado de limpiarle muy bien ahí entre los las patillas del del circuito integrado que es el driver para el motor asegurarse de que ahí en el capacitor de ahí arriba que está en la esquina posiblemente tenga las pistas dañadas por la corrosión del ácido del capacitor o del electrolito más bien el electrolito entonces cambie los capacitores verifique muy bien que no tengan ningún pin a una pista abierta y el capstan volverá a funcionar no hay ningún problema el circuito integrado no se daña nada más porque se dañan los capacitors los capacitores se dañan pierden su electrolito entonces empiezan a corroer las pistas entonces más asegurarse muy bien que las pistas estén bien ahí bien están bien los dos capacitores que faltan ahí acá los tengo son estos estos son los nuevos estos son los viejos están completamente secos no mide nada en el en el medidor esr nada nada ni siquiera se mueve la aguja aquí tengo mi probador de capacitores viejito el modelo pero muy bueno tengo más de 15 años con el mérito de funciona perfectamente tengo otro igualito tenía tres pero le regale uno a un amigo me quede con dos le recomiendo ese modelo está buenísimo análogo pero muy bueno muy bueno esta señores amigos les gusta el vídeo les gustó la información por favor y apoyarme en mi canal tengo algunos vídeos un poquito porque no la verdad no me dedico mucho a esto de estar poniendo vídeos pero conforme me mire ustedes su apoyo y todo esto entonces yo aquí estaré subiendo más vídeos tengo muchísimos aparatos mucho que compartir me gusta ayudar a las personas que lo necesitan en este caso una DAT Recorder o un deck de cinta DAT que se llama Digital Audio Tape es muy buen modelo más muchos tiene este problema el motor no arranca el motor del cabezal si arranca muy bien todo pero el capstan no y el capstan es el que mueve la cinta para adelantar para regresar cuando está en play si el capstan no se mueve pues no la cinta solamente está estacionada y alrededor del cabezal pues pues espero les ayude la información amigos y como siempre un saludo donde quiera que estén hasta donde este vídeo se alcance a ver cuídense suerte hasta luego